Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, está en calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Se soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas Calle 19 al 54, en el teléfono 480-865 Unión, unión ¡ measureado! Chao, vamos con el leo, que ganó el topeo Ya está, tomó una batilla y disonvió Claro ¿Te pasa que no sepia o no? Anoche Ni enterado estaba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Está pesadita? Bueno. Gracias. ¿Y vos? ¿Cuándo viniste? ¿Los 100 llegaste? Eh, a la luna. Eh, vamos a ver este, yo no creía, eh. ¿Qué? Acá lo sigue, lo sigue. No, no, no. Ah, che, dale. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No. ¡Suscríbete!